Soy Yariseño, soy Yariseño, este es mi canto, este es el canto de Amazonia al despertar. Soy Yariseño, soy Yariseño, estoy cantando, de San Vicente su futura capital. San Vicente está ubicado al norte del Caquetá, dentro de sus principales renglones económicos está la ganadería y todos los derivados de la leche. Siento que también es un punto muy estratégico en este momento en el que nosotros como jóvenes estamos en una responsabilidad enorme de aportar a nuestro territorio desde transformaciones o desde proyectos que transformen el municipio y que vayan muy de la mano con todo el proceso que se está llevando de los acuerdos de paz. Lo que estamos haciendo en este momento es importante porque podemos revivir esas iniciativas que para nosotros haber hecho ese trabajo con la comunidad son importantes y podemos empezar a trabajar con lo más pequeño pero que para nosotros tiene un significado muy grande porque es el progreso hacia nuestras comunidades. Poder escucharnos, entender que cada una de las personas que habitamos en este territorio tiene visiones distintas, son diversas y que a partir de ahí tenemos que construir algo que nos permita vivir en un equilibrio en comunidad.